saludos a todos ustedes mis queridas amigas y amigos que me siguen en este canal de oscar stalin como ustedes ya habrán visto el vídeo anterior en el unboxing de esta guitarra una fender jaguar con humbocker que sería una classic player si no me equivoco classic special player creo que se llama el modelo que inicialmente yo lo había conseguido en 426 26 dólares y centavos como ustedes podrán haber visto en el vídeo anterior cosa que si no lo han visto en la descripción de este vídeo voy a dejar algún link para que puedan verlo probamos toda esta guitarra ustedes vieron todo esto funciona volumen tono los switches estos funcionan todo está en orden excepto acá que aparentemente estos controles que son los que controlan la redundancia de humbocker de el neck cosa que aquí también se puede controlar como ustedes sabrán aquí se puede controlar el neck pero éste le da un toque más oscuro bueno por alguna razón esta función o este control no funciona o está desconectado alguien por ahí me había dicho será tal vez que alguien que el dueño anterior quería hacer que esta guitarra o que ésta este switch fuera como un tipo como le digo que le quita el que le mata el sonido o le corta la señal un kill switch para que pueda hacer como el efecto ese de que tipo más o menos no sé cómo decirlo como para el plan está en el que está en el que está en el que está bueno para eso se puede incluso instalar un botón por acá o etcétera pero eso no es el caso voy a revisar esto voy a abrirlo y a ver cuál es el problema algo que quería decir que hay mencionar es que como ya le había dicho esta guitarra la conseguí en 426 dólares que está en excelentes condiciones no están nada golpeada ni nada de eso inmediatamente al terminar el vídeo del unboxing que lo subía a youtube me comuniqué con el vendedor le dije bueno revisé la guitarra me gusta mucho está todo bien excepto que esto no funciona esta parte de los controles superiores superiores le dije de acá no no funciona por alguna razón y no no sé qué es lo que pasa y me dice y qué podemos hacer para arreglar lo que yo le dije pues no sé bueno y él me dijo bueno te voy a regresar 53 bueno 50 dólares pero como uno paga los taxes por haber realizado la compra en river me regreso en total 53 dólares y 30 y no sé cuánto 35 centavos o sea que la guitarra salió en 375 376 dólares no está nada mal si como ustedes pueden ver tiene también la modificación esta del puente que no es el puente normal o convencional que traen las jaguar bueno las 20 series por ejemplo que son de los que traen como los canalitos todo esto alguien por ahí que se me dijo que aparecía la de curco ver si más o menos más o menos porque lo único sería de cambiar acá como que dice una palanquita de 3 fuente creo que si de 3 de 3 funciones para controlar el puente los 2 y el neck aparte tiene otro otro control por acá es parecida pero bueno así que a continuación por lo menos por lo menos vamos a ver qué ondas acá yo no soy estas son mis guitarras lo digo con como como introducción yo no soy un luthier y meto ni hago las cosas así por negocio ni nada simplemente me pongo a estar traveseando mis guitarras voy a abrir esa cuestión esta cosa de acá este este control o este plate para ver qué ondas está conectado esto acá aparte no queda mal si le cambio también el tipo de cuerdas aunque está muy bien pueda que las deje no lo sé y bueno seguimos a continuación con este vídeo bueno pues seguimos por acá viendo qué se puede hacer primeramente por lo menos lo que voy a hacer acá es ver qué onda saca voy a quitar esto es lo primero que quiero hacer realmente porque no sé no sé si realmente si es eso que está desconectado esta función o es que el switch no funciona menos más que tengo otro por ahí nuevo que lo compré para otra guitarra y que al final de cuentas nunca lo sé ahora pregunta para qué no está por lo menos voy a verificar esto bueno aquí no enseño nada porque todas formas ahorita no hay nada este que pueda yo enseñar realmente todo está seguro que veo por lo menos de este lado pues todo bien pero voy a verificar voy a mover un poco por acá voy a verificar aquí también y dependiendo de eso también voy a quitar todo el el pick bar posiblemente no lo sé a ver a ver aparentemente todo pues yo veo todo bien por aquí pero de todas formas no queda nada mal probar esto ¿verdad? como está conectado bueno he visto ya eso por lo menos voy a ahora mejor quitar lo que son las las cuerdas porque no sé cómo está cómo está de todas formas la guitarra como ya la estuve probando en el unboxing en otro video pues la guitarra suena bastante bien me gusta yo creo que yo creo que no sé yo creo que voy a voy a ponerle mejor cuerdas cuerdas nuevas ya que tengo de otras estas no sé esta se ven se ven bien y todo pero mejor mejor le cambio por unas unas nuevas y así aprovecho también a limpiar lo que es el neck esta cosa aquí que se ve seca se ve que necesita aceite de limón y así pues ya la otra cosa también que estaba que había causado como un poquito de dudas era la la parte de 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 la del vibrato ¿se acuerdan? bueno resulta de que también voy a abrir esto porque también siento como suelto esto seguramente algo está mal adentro hay que hay que verificar eso también la a lo que voy a decir que la palanquita esa supuestamente les había dicho en el video del unboxing que estaba que estaba puesta de una manera estática ¿se acuerdan que les dije? pero no lo pude quitar y todo bien aunque les había dicho que esa esa palanquita no es la original de de la chagua yo enrollo estas cosas así después de quitarlas normalmente las las reviento las aflojo y las reviento de una sola vez pero ahora las quité así porque porque así bueno y las enrollo también porque pues para que no me estorben o no me vaya ustedes saben que esta cosa también tiene como un filo y pues bueno puede lastimar también así pues ya una sola vez quedan estos enrollados y pues de todas formas necesita se sienten ya como viejas las cuerdas todavía aguantan pero aprovechando que estoy haciendo esto mejor de una sola vez la cambio bueno quito esto y ahorita que que quite lo que es el pickard vamos a ver cómo va o cómo está esta cosa aquí por dentro así que ya vuelvo por acá pues bueno estamos por acá nuevamente esto fue rápido aquí está los homebocars son originales tienen el logo fender por acá impreso lo que es esto de los controles estoy verificando en este momento porque la verdad es que no sé aparentemente todo está bien es posible que necesite un spray de contacto puede hacer que también switch en que está el que está sucio aquí está miren pero también aparte de eso quiero ver esto esta parte que va aquí aparecer todo está está bien no me explico el por qué no no porque no 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 da señal bueno de todas formas voy a probar esto y a ver a ver qué tal le voy haciendo todo eso por lo menos para estar traveseando este es el puente como ustedes pueden ver este es el puente que trae y ahora voy a abrir acá porque me parece que esta cosa así por si acaso tengo el sobaco todo jodido bueno así todo jodido todo sudado así jugoso cochino bueno que la verdad es que acá en este país estamos en New Jersey en Estados Unidos está un poco de frío pero aquí en el apartamento está bastante caliente y esa es la jodida ¿me entiendes? ese cambio así brusco del clima es cuando uno se jode y bueno espero no me vaya a enfermar demasiado aprovechando que estoy haciendo todo esto por eso que dije yo mejor le quito las cuerdas porque de todas formas que más ya me están viendo el sobaco ¿verdad? ¿verdad que ya me están viendo el sobaco? como ya les dije de manera inconsciente ya están viendo donde no deben de estar viendo como les digo aprovechando que quería revisar todo esto y que estoy haciendo esto desarmando prácticamente la guitarra es mejor ya limpiarlo y dejarla bien todo me extraña lo del switch este que les estoy diciendo del MEC porque aparentemente está todo bien no entiendo el por qué pero voy a echarle spray este spray es el limpiador de contacto que hace bueno que ayuda a que haya contacto como dice el nombre pero de todas formas bueno yo voy a ver ahorita lo que quiero es verificar esto esto de la parte de acá porque esto es medio rara y a ver que tal y ahorita volvemos bueno aquí está esta parte ya ya ajusté un poco por acá porque tiene un resorte que hace como la función de esto o sea para lo que es el vibrato dependiendo como uno afloje o lo ajuste deja esta cuestión esta cosa como como bueno como debe de ser aunque realmente para ser honesto yo no sé muy bien de esto de esta función pero nomás les enseño así que bueno ahí está todo está muy bien por acá entonces bueno aprovechando bien puedo limpiarlo voy a ponerle solo por aprovechando este spray realmente no no o sea no no va a ser ningún tipo de daño a la hora de 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 aplicar en estas partes de todas formas yo tengo que verificar esto tengo que tener un amplificador ahorita nomás estoy es como revisando nomás de una forma general esto de una forma general esta cuestión nomás solo para estar checando que es lo que hay por acá y bueno espero esto lo que estoy haciendo acá funcione por lo menos en algo y pues regresamos con esto ya con cuando ya más o menos esté limpiando y haciendo todo lo que tengo que hacer por estos lados porque está un poco sucio también esto seguimos con el video bueno pues voy a enseñarles por acá como esta esta cosa está quiero decirles es algo que realmente para mí es nuevo y que y que bueno realmente yo no sé si es que ustedes saben de que hay muchos tipos de guitarra verdad hay muchos tipos de Fender Jauer Fender Johnny Mark que tiene la modificación de acá y que los pickups son especiales bueno hay otras las vintage verdad que los controles acá y toda esa onda bueno las de Kurt Cobain bueno y un montón de otras yo nunca había probado este tipo de guitarra y se acuerdan que les dije que yo a parecer estos controles de acá superiores están dañados verdad pero parece que no yo no sé si estoy equivocado o qué ondas pero todo aquí está bien conectado y ya les explico cómo es la cosa la cosa por acá los pickups originales Fender ahí está lo interesante es todo está conectado acá pero si ustedes se fijan estos son los controles de la parte inferior la parte superior de estos si ustedes se fijan estas cosas están conectadas con los dos humbockers este con este y este con este acá va conectado hacia los controles estos alguien por ahí yo estaba buscando videos de este tipo de guitarra para ver bueno qué ondas y al parecer voy a poner esto voy a poner esto así al parecer esta guitarra tiene la función de bueno voy a dejarlo así para mientras solamente para probar no quiero hacer una tontería porque solo estoy con una mano ahorita al parecer este esto esta guitarra tiene una función bueno un poco rara escuchen esto como quien dice de como de single coil miren estamos ahora con el del del bridge hay sonido hay sonido en los dos ahí está cuando toco con esto acá y acá pero al mover esta cosa de acá yo no sé cómo es la onda hace como que esto sea más como de single coil no sé si es este o el otro pero voy a probar voy a bajarle todo acá oiga este se apaga no como es la cosa espérame voy a probar pero voy a poner esto mejor en una mejor posición y ya volvemos pues bueno pues aquí les sigo poniendo de regreso los tornillitos porque ya limpie lo que es esto trato de no apretar mucho los tornillitos porque después se barren como dicen algunos en diferentes países se barren se soban también es otra palabra que se usa y casi siempre como yo hago por lo menos y como he aprendido es que se ponen en forma de cruz para que apriete de una manera pues universal en todo ¿verdad? más que todo más que todo vaya ya les voy a decir como más que o sea poniéndonos por acá otro por acá otro por acá otro por acá ¿me entienden? en cruz para los que no saben y bueno esto ya ahorita aquí no me estoy poniendo esto de regreso porque aparentemente los controles es así es así como estoy diciendo así que lo vamos a dejar así porque cambia completamente sonido pero no solo normalmente para que les diga cómo es la onda cómo yo percibo esto normalmente porque yo tengo otro tipo de jaguar también normalmente estos controles solamente son la función de esto o sea cuando esto está abajo controla vaya acá el del el del pick up del puente ¿verdad? abajo apagado arriba este este es como un face que hace que suena la guitarra un poco más brillante en esta ocasión en esta onda suena un poco yo no sé no sé si estoy equivocado pero suena como más grueso y al bajarlo como menos o sea como delgado pero es diferente a la otra bueno en fin la cosa es que esta onda cuando está abajo este switch está abajo ninguno de estos funciona eso es lo que a mí me confunde está abajo y ninguno funciona aunque esté activado este una vez subo este ahí está funciona pero lo raro es que con este se controla vaya con este controla volumen el tono también pero con este es algo extraño uy ya la batería se me está muriendo acá por eso que esto voy a tratar de poner aquí conectado a la electricidad este pequeño amplificador para poder estar testeando esto ahí está para que estemos más claros aquí está como les digo este pero aquí no oiga casi no suena nada porque sí pero al mover esto ustedes ven como desvanecerlo oiga notaron notan ahora los dos suenan voy a moverlo otra vez ahora suena mucho más este entonces no sé puede hacer que sea la función de esta guitarra quien sabe la verdad y este igual manera suena acá aquí están ya los dos oye pero pero al moverlo de la derecha baja bien drástico oiga pero este se mantiene sonando el siguiente entonces algunos me bueno no algunos me dicen había visto en un video en youtube que decían que esta guitarra podía hacer miren no me crean no me crean lo que yo estoy diciendo simplemente yo estoy aquí suponiendo porque no me explico la verdad no me explico cuál es el problema si supuestamente si tiene si si tuviera un problema porque aparentemente todo bueno todo está está en orden yo no veo la soldadura de de los cables de los pickups y todo está muy bien todo está en orden todo incluso está en perfecto estado limpio así que honestamente no entiendo cuál podría ser el problema pero bueno seguimos con esto y le pongo los tornillos al pickguard que es lo que estoy haciendo y después de eso le pongo los tornillos a esto de acá vibrato y sigo por ahí después limpiando la guitarra y poniéndole las cuerdas y seguimos con este video volvemos por acá y hacer la prueba nuevamente apagado todo esto enciendo esta función empiezo a mover acá fusionan los dos pero a menos que permitan oigan por ejemplo esto este ya lo voy a verificar mejor acá como puedes voy a sacar un poco más la guitarra suena más la línea esta de acá cerca del neck oigan así como está esta esta está más apagada oigan pero al mover la perilla esta oigan al moverla ahora la tengo hacia la derecha pero al moverla empieza a sonar más ahora moviéndola de regreso escuchan lo voy a ver porque más de burbuen por si acaso no escuchan bueno estas si están sordos oigan humbockers quiero ser como más específico y hablar de una manera como sencilla ¿verdad? porque para que nos entendamos alguien por ahí en un video que yo estaba viendo sobre esta guitarra estaba diciendo de que esta guitarra también tiene la función de obtener single coil o usar los dos humbockers o desvanecer con esta babosada estos estas dos estos dos polos estas dos cuestiones estos dos imanes entonces al tenerlo aquí casi nos escucha este lado pero tocando este lado el siguiente oiga se escucha mucho más fuerte y aquí no sé qué pasó creo que algún cable toque porque esto o es que la permítame por qué bueno yo no sé qué pasó acá ahí está como les estaba diciendo es un poco ahí está un poco raro bueno voy a a tocar este de igual manera de igual manera este también miren aquí suena menos esta línea se escucha pero es menos y aquí suena mucho más la siguiente la que está cerca del puente esta que está cerca de la que está más aquí en medio pues suena menos oiga el siguiente más ruidoso pero a medida muy moviendo esta pedilla de acá oiga ahora está ruidoso los dos así que yo supongo de que bueno que posiblemente esa es la función no lo sé honestamente pero lo voy a dejar así porque pues todo aparentemente aquí está bien conectado así que pues sería tontera mía estar quitándole ciertas cosas para bueno para 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 que ver cómo arreglar y también lo termina arreglando bueno seguimos a continuación con otra cosa y y a ver qué tal ah esta cosa de acá también eh lo ajuste un poquito y ya está esto de aquí voy a ponerlo de regreso y ya le eché aceite de limón a este al diapasón porque esta cuestión se necesita yo por lo menos he usado este esto lo compré hace mucho tiempo ya en internet pero yo lo que hago es ponerle así ya en otros videos es lo que he estado enseñando o he estado bueno si mostrando cómo yo hago eh porque después no me digan que es que ah no es que se no sabe porque la verdad es que yo hago esto bueno con mi guitarra yo no hago esto por negocio porque yo digo que soy un luthier yo no soy luthier simplemente limpio mis mis guitarras entonces yo le pongo aceite de limón a todos los trastes y lo que hago también es quitarle esa cuestión de eso sucio es en cada traste empiezo a limpiar así con un pañito en este caso este está algo sucio ya venía con una guitarra este con una fenda o sea que es como bien supuestamente bastante adecuado que no deja pelusa ni nada de eso entonces yo lo que hago es limpiar traste por traste así traste por traste para sacar todo tipo de suciedad ustedes saben el sudor y todo eso de los dedos bueno voy a hacer esto en todo el día pasó miren como va a quedar en todo el día pasó y vuelvo con ustedes ahora mismo seguimos por acá bueno aquí está lo que es la parte del neck para ver qué onda es por acá pues aquí dice a ver vamos a enfocar bien esto ahí está ahí está impreso lo de Fender y por supuesto unos códigos que no sé yo esperaba que parece que un año pero es el número serial que déjenme ver si es igual al del neck porque a veces son diferentes si es diferente bueno a ver en la parte de aquí también hay un código así que podemos checar esto verdad y unos tipos firmas que es más o menos también lo que lo que cuando lo revisan y es también lo que había adentro cuando quiten los controles para poder verificar bueno voy a enderezar esto un poco porque como ustedes pueden ver voy a poner esto así así más o menos déjenme ver como ustedes pueden ver está un poco un poquito que necesito tal vez enderezar un poco ahí está pueden ver bueno eso se hace aquí porque este resulta que es es un modelo que lo quieren hacer como los clásicos que se jode mucho que a veces es mejor estar como acá el alma de la guitarra que es la que endereza un este tornillo que va adentro para los que no saben y puedo saber aquí termina y aquí está como apretado entonces a medida vamos viendo este tornillo si lo haces para la derecha esto tiende a hacerse así a la derecha hacia la izquierda tiende a hacerse así ¿me entiendes? claro no lo vas a hacer como que si fuera una llave de abrir la puerta que le haces así ¿verdad? sino que lo haces poco a poco a ver es un poquito se me hace difícil así como estoy pero porque por la posición de la cámara pero bueno voy a tratar un poco que sea para que ustedes puedan ver un poquito y así después se va probando claro esta es una manera voy a enfocar espéreme mejor pongo en el stand estamos por acá entonces más o menos por aquí si y se hace un poquito más o menos por ahí ¿me entienden? algo así no es que empiezan a darle vuelta y a medida así ustedes van viendo también si necesita un poco más o no hay personas o hay personas que lo que hacen es que no quitan todo el brazo de la guitarra sino que dejan como este unos tornillos puestos de la parte de atrás que sujeta el brazo entonces ligeramente se levanta así el brazo ¿me entienden? se puede hacer también pero bueno entonces ligeramente lo tienen que quitarlo mucho sino que lo aprieta y ya lo ponen y atornillan aquí atrás y prueban a veces cuando tienen ya incluso las cuerdas pero floja por supuesto afina y todo eso y vuelven a probar y si le falta entonces vuelvan a aflojar lo que están acá en la parte superior esto de acá un poco y mucho más de la parte inferior para que esto se levante así así entonces vuelven a apretar o aflojar y ya vuelven a poner eso es la gran de 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 instrumentos que bueno que lo quieren hacer como como bastante algo a lo clásico pero está un poquito como va esto ya está así y ahí estamos de ahí después vengo yo y y atornillo esta cosa y por supuesto lo hago con las cuerdas y vemos que con el resultado y seguimos con el video por acá aquí está esto ya terminado ya le puse las cuerdas son unas a ver déjeme ver por acá tengo no sé que lo bote pero bueno son 0.10 y esta última es 46 ya guste lo que es el puente ya este nivel de todo eso los hombo que aún me faltan nivelarlos porque están muy bajos pero ya todo está en esto lo que como ustedes vieron pues le hice un pequeño será casero se puede decir no de manera profesional como debería de ser pero eso me costaría aproximadamente unos 50 dólares cosa que pues bueno a veces hay muchos discrutores también que ni saben lo que están haciendo y te la dejan toda jodida mejor para esa gracia mejor hacerlo vos y esto pues yo lo hago acá entonces le verifiqué lo que son los controles y todo cordas nuevas la limpie el diapasón el cuerpo verifique cada tornillo que estuviera en su lugar sin estar apretando demasiado sino que simplemente que esté ajustado niveles también esta cosa de acá del vibrato y una de las cosas que a mí me ha dejado todavía en shock me ha dejado realmente en shock es la función esta normalmente las guitarras jaguar sobre todo las que son las vintage y bueno en general la guitarra como por ejemplo la de Kurt Cobain por ejemplo están los controles de esto por ejemplo hablando de estas así que se ven como normales están los controles de esto que este controla que el humbocker de aquí o el pick up del neck abajo se apaga acá se enciende este los dos estos serían los dos humbocker y este sería como un que le da un como brillo al sonido ya voy a joder esta onda y este pero en esto en esta guitarra cosa que yo la verdad para mí es una sorpresa porque yo no lo sabía me puse a buscar a buscar información sobre lo que era la función de esta específicamente esta guitarra las funciones de esta guitarra los controles de esta guitarra porque mi primera guitarra Jaguar fue una una american vintage series series vintage que fue en el 2007 la compré como en febrero en el 2008 esa fue mi primera Jaguar y para ser específico la primera guitarra que yo bueno Fender que yo compré en el 2008 salió este modelo cosa que para mí todo el tiempo fueron humbockers para mí todo el tiempo fueron humbockers y son nada bueno como humbockers y ya y la función es porque la función normal es como les estaba diciendo los switches estos controlan eso y al activar este que es para arriba así está apagado cuando está aquí para abajo las Jaguar normales esto está para abajo estos son los controles que funcionan que controlan esto y estas pelitas de acá equivaldría a este volumen y el tono volumen y tono en esta guitarra en este modelo no al subirlo ustedes tienen la opción acá esto suena como más más ancho o como más grosor o más low cut se llama eso como como este sonido más más bajo más claro al estar arriba lo que la función que está ahí como ustedes pudieron ver en el video estos humbockers están conectados con esto o sea cada uno cuando normalmente en las guitarras Jaguar al activar esto estos controles se desactivan y este no funciona solo funciona este y se controla acá este y este es como que fuera esto y esto ¿me entienden? volumen y brillo que hace que este humbocker de acá o el pick up cuando son las guitarras de single coil suene aunque sea el del neck sabemos de que suena oscuro pero al estar aquí abajo por ejemplo las guitarras normales el neck de acá suena oscuro siempre pero tiende a sonar un poquitito más claro este suena como un extra oscuro como una onda bastante jazz en esta guitarra no en esta guitarra es completamente diferente y eso es lo que me viene teniendo a mí en shock y bueno hasta que he encontrado información sobre eso porque cuando abrí esta guitarra para limpiarla y para verificar cómo era la función de esto resulta que todo estaba en orden todo está conectado como debe de ser todo funciona como debe de ser y todo está soldado como debe de ser no hay ningún cable que esté quebrado o que esté desoldado ni nada de eso noté de que al mover esto al estar tocando como ustedes pudieron ver en el transcurso del video cambiaba o sea pasaba la función de esta es para hacer del homebooker a single coil ustedes pueden hacer solamente que suene este de aquí o solamente este de acá este queda como desactivado estos quedan desactivados a menos que ustedes quieran como balancear un poco ¿me entienden? a que suene más este y este que suene al 100% y este que suene como al 40% o poner los dos al 100% que sea homebooker o sea pueden tener ese sonido ¿me entienden? de igual forma si tienen los dos conectados los dos homebookers pueden tener este al 100% y este tal vez de acá como al 30% y al 100% acá ustedes pueden desvanecer eso o incluso como les digo tener este como el 30% de volumen este de acá como al 25% ustedes van calculando acá moviéndolo acá y buscando un sonido como es para desvanecer ¿me entienden? el sonido o si quieren tenerlo como homebooker pues ya los ponen como homebooker y le dan todo y ya al tener aquí abajo está apagado o sea que esto puede servir como un kill switch también alguien por ahí me estaba comentando eso y si tiene razón es como un kill switch que eso es lo que hace que corte la señal para cuando ustedes estén sonando ¡Pling! ¡Ah! 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 ¿Me entienden? un sonido como así que hay botones también que se pueden instalar en la guitarra que se presionan a ti 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 incluso hay cables también que son así bueno esa es la función que tiene esta cosa entonces realmente la guitarra es así es un poco raro porque realmente yo nunca había experimentado con una guitarra así para mí era una guitarra normal con homebookers la única guitarra que he experimentado de esa forma es la guitarra signature Johnny Marr que tiene como hay muchos tipos de Jaguar ustedes saben hay una que tiene la función aquí como un tipo telecaster tres posiciones neck en medio las dos y la última pues esta el neck el 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 o sea como le digo verdad hay otras que 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 bueno que es una palanquita tipo la cool combine está esta hay esta que solo tiene una acá hay otra que tiene este switch así pero en vez de estas cosas de acá tiene otro switch pero atravesado que es la de Johnny Marr que hace que tenga esos sonidos medio raros también como de homebooker como bueno como desvanecido los pickups del sonido no sé la única las guitarras que yo había experimentado así son las las rickenbacker que tiene la los cuatro knobs comunes que controlan lo que son los pickups pero tiene uno extra ese extra hace más o menos la función esta para desvanecer entre un pickup y el otro ¿me entienden? ese ese tipo ese tipo de como de es un desvanecido no sé como un paneo ¿me entienden? eso es que está interesante esta guitarra realmente yo nunca me había puesto a estar y está en excelentes condiciones está muy buena ya ahora con con este pequeño setup que le hice ya está pues ya está de toque así que voy a hacer algún video hablando bueno no hablando pero probando testeando esta guitarra y en alguna otra ocasión puedo hacer otro video también comparando las otras Jaguar porque es interesante miren yo estoy aprendiendo acá también con ustedes yo no lo sabía estoy hablando de esto porque es nuevo para mí y yo no lo sabía tuve que buscar mucha información porque yo sospeché que podía hacer eso estaba viendo una 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 unos videos les dije en YouTube que la explicación estaban diciendo de que tenía la opción este de estar en esta guitarra de estar en humbocker y también de estar en single coil o de hacer ese tipo de desvanecidos en el sonido verdad que este verdad este que esté como humbocker completo y este solo es el single coil entonces está bastante bastante interesante vamos a probar esto y ahora con con un bueno con un buen amplificador un buen pedal está muy bien la verdad estoy bastante admirado bastante contento con esta guitarra me salió en 375 dólares y no está mal ahí está todo está en buenas condiciones este nomás lo que trae como la compré usada ese golpecito ahí pero bueno ese golpecito está bien o sea no importa no afecta en nada y la pintura que está como medio no ustedes no la pueden ver por medio de la cámara pero por ahí hay como una una rayita por acá y todo eso pero eso tampoco no importa toda la guitarra está muy bien no está así realmente dañada ustedes pueden ver con la luz miren está bastante bien el picard pues está bastante bien esto es un poquito así como rayado pero por uso el uso que le dio el dueño anterior pero ya está así que bueno espero les haya gustado este video la hayan pasado aquí bien conmigo con Oscar Stalin y muy pronto voy a subir algún video otro video testeando esta guitarra y nos vemos hasta la próxima dale like comparte con tus amigos este video sublo en tus redes sociales y pues así vos sabes que la pasamos bien todo aprendemos todo ya que yo aquí he aprendido con esta guitarra las funciones de esta de este modelo de este modelo Classic Player que la verdad yo no lo sabía bueno bórtense bien que nada les cuesta díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin adiós chau chau Gracias por ver el video.